Hay a los amigos de la hermandad norteña que nos lezcan con el tema de las mañanitas porque hoy estamos celebrando un día grande, señoras y señores vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro santo patrón San Antonio de Pobla ¡Venga el aplauso y venga la mañanita! 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 ¡Quítese lo que se lo violan! ¡No hay mal! ¡Arre condenado el loro, señoras, señores! ¡Ay, a tremendo corazón, un reparo fenomenal! ¡Y por poquito le hace la prueba del papá Nicolau, este muchacho! ¡Eh, qué bárbaro! Bueno, pues allá, llevándose un fuerte golpe a este gimnasio, pero gracias a Dios, todo bien, todo bien. ¡Vámonos recién! ¡Ahí va ganando su blanco! ¡Alcánzala! ¡Alcánzala, chaparrito! ¡Córrele, chaparrito! ¡Córrele, chaparrito! ¡Ya me lleva una! ¡Alcánzalo! ¡Alcánzalo! ¡Córrele! ¡Córrele, hijo! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ahí va! ¡Vá ganando! ¡Vá ganando! ¡Vá ganando! ¡Vá ganando! ¡Vá ganando el de blanco! ¡Vá ganando el de blanco! ¡Venga el aplauso! ¡Ay, mamacita linda! ¡Mira la señora quedó colorada colorada! ¡Esta era morenita pero quedó blanca de papira! ¡Un aplauso para los parejitas! ¡Un aplauso! ¡ funcion! No hay nada más, no hay nada más que capaz Ay, desgraciado Taro, hijo de su vaca madre Ay, mamacita, hasta se me fue la leche del susto, me caí Ay, desgraciado Taro, qué bárbaro muchachos, no se confíen, no se confíen Porque este toro trae el mismísimo diablo dentro La bárbaro, vamos a asegurarlo muchachos Porque me acaba de pegar un susto, ¿no? ¿verdad? Por poco caen mis tereras en su cara de la señora Chirriones, qué bárbaro Bueno, ahí estuvo este toro Señoras, abusadas con los toros porque a veces suelen por salirse A abusadas, señoras Hola, 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 hola Y con los amigos de Veras Suele pasar por ahí los animales Los animales juguetes responden a su distinto Por ahí quiero, me refiero a muchos saludos para toda mi gente Y también para todos los amigos que están presentes También, este, ahora sí, anunciar, anunciar mis condolencias de Veras Un saludo a Takería, está contento, comad Mis condolencias, lamentablemente Hoy, hoy precisamente hoy falleció, este, uno de nuestros integrantes De Veras, este, a toda mi gente, pues lamentablemente Venían cuatro trombones, ahora nada más vienen tres Hoy precisamente, a todas, a todas, este A la una, a la una falleció Se ahorcó el pobrecito Y bueno, ¿qué es usted? De modo, de modo De modo En esos momentos, este es su fiesta en el Atlético Y, compadre, se acaba de casar, mi amigo Paco Adiós Que Diosito lo tenga en su gloria, ¿verdad, niño? Ahora de vez, compadre, con los amigos Paco Y sigo yo, compadre A los peminas, vamos a acompañar, salud a todas las famines Por la Rosa que nos está acompañando De aquí de, este, San Antonio Paco A todas las famines, a tercero, compadre Es por la noche, a las tercera A todas las carnales, a la Rosa que le van los pumas A la Rosa que le van las chivas, mariente Y a toda la gente que nos está acompañando Es por los amigos, esos solaneos A la familia que recogen también Presente en esta, en esta tarde, ¿qué pasó? A los reyes y quitades Salen, mariente, por todas las致as que nos está acompañando Para mi amorcito, remar, que está presente también Y para toda la raza por ahí que se ha con nosotros, para la gente de Calipa también que nos está acompañando por ahí para todos ellos, para Copa Gil o por ahí también para toda la familia. Vamos a tomar música señores, no le tengan bonita y suena, si suétenle compa. ¡No le dan bonita y suena, si suétenle compa! ¡No le dan de bonita y suétenle compa! ¡Liump University, hasta arriba! ¡Liump Beach! ¡Se va, se va, entre el otro! ¡Se rechbe! ¡Se rechbe! ¡Se rechbe el señor, ese señor! ¡Se rechbe el señor! ¡Se rechbe el señor! ¡Misos, ya! ¡Liump Beach! ¡Liump Beach! ¡Catá, mástico, mástico! ¡Liump Beach! ¡Liump Beach! ¡Liump Beach! y se mata el jinete señores y señores respeto para este jinete y ahora quien se lo gana una monta espectacular de este jinete que lo hemos visto que anda agarrándose bonito tocando a pelear abriendo el topado seleccionado este jinete agarrándose agarrándose ay que tremendo torazo ay que amor que amor a tremendo torazo y ahora si a este chamaco le tocó bailar con la más fea con la más fea y bueno muchachos si no se privó del azotón se va a privar del pinche chingadazo que le dieron en la cabeza con el tubo yo lo vi y lo sentí hasta acá lo sentí el chingadazo que le dieron con el tubo pinches condenados con cuidado con cuidado muchachos no sean salvajes que bárbaro bueno vamos a checarlo bien checarlo bien por allá si no lo lastimó si no lo van a lastimar con el tubo bueno pues señoritas no sean gratos hay que apoyar al comité organizador de este jaripeo apóyenlo mi gente que le gusta el jaripeo hay que apoyar el evento hay que apoyar a los amigos del comité organizador con la monedita vámonos en el escenario cuanta la incomparable ahora los pobres salemos un saludo especial para los breves atreveños al tepeji compadre y continuamos con la música por ahí a los amigos que están auxiliando al gallito hay que abrir el espacio compadre porque en lugar de darle aire se lo está quitando por favorcito ábranse un poquito compadre y ahora sí vengan los lazos vengan los lazos ese es todo ya sacó todo lo que traía y vamos señorita el jinete para que haga su bajada echen otro lazo vamos ganadero vamos ganadero allá vamos a echarle cabezales a Gonzalo Brescia a bárbaro 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 y así se baje el jinete y la gente que le quita el aplauso a mi señor a la chingada y hasta por poquito me traba el micrófono de la emoción a la chingada 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 ¡Gracias!